Los tradicionales himnos y marchas y la formación de flamantes unidades en el patio de honor del Fuerte Aguayo de Concon en medio de un día esplendoroso el 16 de junio se conmemoró el Bicentenario de la Infantería de Marina Chilena La histórica ceremonia se inició a las 11 horas con la llegada del Ministro de Defensa que acompañado al Comandante en Jefe de la Armada recibieron los honores de los efectivos navales Luego del lanzamiento del pabellón nacional que flameaba esplendoroso el Comandante de la Brigada Amfibia Expedicionaria y Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina contra Almirante IM Pedro Ábrego realizó un recuento histórico de los llamados Soldados del Mar desde sus inicios durante la Guerra de la Independencia sus heroicas gestas como el combate naval de Iquique y sus acciones en apoyo de la civilidad ante catástrofes así como sus misiones internacionales de paz en Camboya y Haití Nuestra institución nos combina poner al servicio de la patria para defender sus intereses Bueno, para mí es un orgullo y un privilegio estar viviendo este día son 200 años de historia, de tradición de los hombres del mar de soldados del mar que tal como dice el discurso hemos estado presentes en cada momento en que la Marina ha tenido que participar por cierto, en todo lo que dice relación al resguardo de nuestra soberanía en apoyar a nuestros ciudadanos en definitiva, en estar con nuestra patria Por su parte, el Ministro de Defensa en su alocución recordó el lema del cuerpo Fortis Adque Fidelis Fuertes a la vez que fieles y el juramento de los infantes de Marina de entregar su vida por la patria si fuese necesario en defensa de nuestra paz y soberanía Y les pido que se sientan orgullosos de lo que ustedes hacen por Chile Y decirle a todos los compatriotas hombres y mujeres de nuestro país que deben sentirse profundamente orgullosos de la infantería de Marina porque siempre lo han hecho en el pasado y lo harán en el futuro servir a nuestra patria a los chilenos incluso con sus vidas para proteger nuestra integridad territorial para resguardar nuestra soberanía y acudir cada vez que exista una emergencia arriesgando sus vidas en protección de nuestros compatriotas que están sufriendo momentos muy duros cuando nos toca enfrentar algún terremoto un tsunami o catástrofes de igual naturaleza ¿Cómo se encuentra nuestra Marina en estos 200 años, ministro? En un nivel óptimo nuestra Marina tiene los estándares más altos del mundo y prueba de ello que en el ejercicio naval más grande del mundo lo dirige un almirante chileno que va en la fragata Lynch que es el almirante Niemann que es la primera vez que un país no angloparlante preside dirige un ejercicio un ejercicio de esa envergadura creo que eso es una clara demostración de los altos estándares que la Marina chilena tiene y que por cierto es conducida por un brillante liderazgo que tiene su comandante en jefe el almirante Leiva En el acto participaron los ex comandantes en jefe de la Armada quienes destacaron la impronta de la infantería de Marina La infantería de Marina desde los comienzos de nuestra historia ha constituido un elemento fundamental de la Marina de Chile es un cuerpo de élite es la mejor tropa que tenemos en el país La Marina nació prácticamente con la patria y si bien no hay una fecha fundacional precisa hay varias reparticiones instituciones organizaciones institucionales que se fueron formando de acuerdo a las necesidades y confluyen en estos días abastecimiento el 15 infantería de Marina el 16 y la Marina Mercante el 26 La infantería de Marina ha sido una de las ramas destacadas de la Marina desde siempre gente muy leal muy eficiente muy buenos profesionales el mejor ejemplo de lealtad es el sargento Aldea que saltó con Prat al abordaje que era de soldado de mar así que no me queda más que felicitarlo desearle lo mejor que sigan siendo como siempre lo han sido porque eso demuestra digamos lo que vale nuestros infantes de Marina caracterizan una operación naval típica muy importante dentro de las operaciones navales que nosotros ejercemos que son las operaciones de proyección sobre el territorio y esas operaciones las venimos haciendo desde 1818 ¿hay desembarcos históricos? mucho no se olvide usted la toma de Corral por parte de Lord Cochrane y Infantes de Marina no se olvide posteriormente en la guerra del pacífico Pizagua que fue la operación anfibia más grande de la época y la primera de importancia y por lo tanto nuestros infantes de Marina representan no solamente el espíritu de la proyección de la Marina hacia el territorio ya sea adversario o propio para reconquistarlo sino que también representan la defensa de nuestro litoral y el espíritu más marcial y más guerrero que tiene la Marina la ceremonia culminó con el himno de la Infantería de Marina que hizo retumbar las colinas de Concon y estremecer los corazones de los presentes y con profundo amor sepamos todos ofrendar los triunfos de nuestro valor por la vida sin vacilar ¡Gracias!